DORAL 601, continúe, mantenga, fuera de pista, tránsito, silencio, mantenemos el DORAL 601, pista 02, fuera de la posición y mantenga. Posición a mantener el DORAL 601, mantenga rumbo de pista, 8000 pies hasta las 10 millas por tránsito, operaciones, mantenemos... 8000 pies y rumbo de pista por tráfico, el DORAL 601. Viento 360º, 1812, pista 02, autorizados, ve a dos lados, DORAL 601. DORAL 601, mantenga, sepa toda la salida, AMD-8 en salida. DORAL 601, contactado, control 19. 19, otra vuelta, gracias, DORAL 601.